Este fin de semana se realizará una nueva versión de la fiesta costumbrista del asado de cordero. Una excelente opción para disfrutar el primer fin de semana de febrero ofrece la comuna de Berquenco. Se trata de la séptima versión de la fiesta costumbrista del asado de cordero que se desarrolla en dependencia del bañero municipal con la entrada completamente liberada. Son dos jornadas cuyo protagonista principal es el asado de cordero preparado por los productores campesinos locales y junto a ello una gran muestra gastronómica y artesanal local, productos campesinos, cerveza artesanal, entre otras y muchas preparaciones para que disfruten todos los visitantes. La invitación es abierta a todas las personas que deseen pasar un buen rato en un ambiente familiar y les gusta de las bondades de Berquenco y su gastronomía. Además, está disponible la piscina natural que le da un toque distinto a esta fiesta costumbrista. A la feria asisten en promedio 5.000 personas diarias, lo que otorga una excelente oportunidad para que los productores locales y también de las comunas vecinas puedan ofertar sus productos a un público masivo. La invitación entonces, desde ahora, es acercarse hasta Berquenco y disfrutar de dos jornadas de folclor y tradiciones, junto a grupos, danza, música folclórica regional y comunal, además del mejor asado de cordero de la zona. La primera jornada contará con la participación de los tucas del sur, en tanto, la segunda jornada contempla la participación del Grupo Alborada, ganador del Festival Borote de Chile y la actuación de colelo, destacado cantautor mapuche. ¡Gracias! ¡Gracias!